Luego de solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la rehabilitación de caminos en la comunidad de Morillos y el tramo de Rancho Nuevo a Ojo de Agua de San Juan, la Dirección de Desarrollo Rural anunció que ya fueron autorizados mediante la modalidad de empleo temporal. Bueno, pues se habían ingresado dos solicitudes para empleo temporal, para la rehabilitación de caminos, una en Morillos y otra en el tramo de Rancho Nuevo a Ojo de Agua de San Juan, y pues ya nos llegó un escrito de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que ya se autorizaron los dos caminos para el empleo temporal y pues esto va a beneficiar a las personas porque les va a ayudar a arreglar sus caminos y aparte con el programa de empleo temporal se les van a pagar los jornales. Será un importante número de habitantes del sector quienes participarán para mejorar su entorno y aparte recibirán un pago económico. La rehabilitación va a ser un camino en Morillos y otro en un tramo del camino que comunica Rancho Nuevo con Ojo de Agua de San Juan. En los dos van a ser alrededor de 4.500 jornales. Cabe señalar que el gobierno federal explicó que se prevé entregar dichos recursos en los primeros días de abril, ya que el blindaje electoral comprende del 23 de abril al 7 de junio. Y si bien los programas no se suspenden, el acuerdo es adelantar la entrega de los apoyos monetarios para no vulnerar los derechos de los beneficiarios.